El bosque es mi vida. El humano no viviría sin naturaleza porque es parte también de su vida. Una noche hemos visto que llegó en el sur. Animales que se queman, las plantas que se queman, la flora y fauna se destruyen. Hemos perdido nuestro chaco, los pocos sembrados que tenía, todo se ha quemado. Nosotros vivimos de eso y de aquí a tres años que vuelva a reforestar tendré que ver la manera de sacar adelante a mis hijos. Es un desastre que pone en riesgo el futuro de las comunidades que están viviendo aquí. Tengo la esperanza que con el tiempo se vaya a volver a recuperar eso y de aquí en adelante sé que lo vamos a lograr.